¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Se ve bien! Ese partido ¡Qué grande! ¡Qué grande que viene el río! ¡Vamos! ¡Qué grande que viene el río! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Qué buena! ¿El lobito? ¿El lobito? ¡Qué bien! ¡15 a 30! ¡Qué miedo! ¡Buen toque! ¡Bien Marcelo! ¡Qué grande! ¡Buen master! ¡Bien! ¡Otra vez! ¡Bien! Otra vez ¡Bien! ¡Línea! ¡Woohoo!